Una disputa por la memoria en contra de la simbología del poder, el colonialismo y por reencauzar la historia nacional, esta vez desde el centro de Bogotá. El viernes 7 de mayo, miembros de la comunidad MISAC tiraron abajo la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, instalada al frente de la Universidad del Rosario, en el centro de la ciudad. Esta iniciativa se suma a otras dos descabezadas de monumentos coloniales, en esas ocasiones correspondientes a Sebastián de Belalcázar, invasor y masacrador de los pueblos indígenas al sur del país y reivindicado por los gobernantes en espacios públicos de Popayán y Cali. La acción de reivindicación de una memoria histórica que reivindique a los oprimidos y no a los opresores, a los masacrados y esclavizados y no a los masacradores y esclavizadores, despierta. Aunque parezca mentira, reacciones encontradas en nuestra sociedad, sectores de la opinión pública catalogan estos hechos como vandálicos, mientras que otros lo catalogan como lección de dignidad. Para quien tenga duda con esta forma de resistencia y de exigir la descolonización de nuestra historia, le corresponde mirar con agudeza visual MISAC e indígena en general la historia. Tanto Sebastián de Belalcázar como Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistadores, en realidad invasores, esclavistas, masacradores, hicieron parte del ejército del imperio español que asolaron hace cinco siglos estos territorios, arrasando con sus poblaciones originarias. ¿Se le debe algo, en este caso memoria, a quien o quienes llenaron de sangre, muerte, dolor y miedo a decenas de pueblos indígenas? Pese a un suceso tan evidente, en Colombia las élites decidieron honrar a estos sanguinarios conquistadores, en este caso con monumentos, identificando con su nombre importantes avenidas de la ciudad, como la conocida Avenida Jiménez en Bogotá. Nombre que perdura a pesar de haber sido dirigida a la urbe con movimientos progresistas, para los que la disputa del lenguaje, los símbolos, la cultura y la memoria histórica parece no ser trascendental. Al construir monumentos y reivindicar a los opresores, la decisión de las élites es clara. Reniegan de los pueblos originarios, desdicen de nuestra raíz nacional y se identifican con los invasores y colonizadores. Y así, proceder eso se sienten continuadores de tan nefasta obra. De ahí, la manera como han tratado a los pueblos indígenas a lo largo de la historia nacional, incluso hasta los días presentes. La obra emprendida por el pueblo Misak merece el reconocimiento nacional y debe ahondarse sin descanso. Hay que empezar por Bogotá, cuyo himno enaltece a los opresores. Tres guerreros abrieron sus ojos, a una espada una cruz y un pendón. Y esos tres guerreros son Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federmano. Tres conquistadores que se fueron abriendo paso desde distintos puntos para concidir en lo que hoy es conocido como Bogotá. Algunos defensores de la colonia arguyen que aquello ocurrió hace siglos y que ya no es así. Que no vale la pena revisar la historia, olvidando que la historia no está muerta, sino que toda ella está viva. Y la manera de asumirla sella una concepción no solo sobre el pasado, sino también sobre el presente. De ahí que no sea casual que en Colombia, donde quienes dominan desde el mismo momento deben ser al imperio español en los campos de batalla, lo hagan sin erradicar las raíces del colonialismo. Concentración de la tierra, negación de derechos, racismo, persecución y crímenes constantes contra los pueblos indígenas y negros. Evangelización continuada de los mismos por ser salvajes, usurpación de sus territorios, desplazamiento y un largo etcétera que explica parte de nuestro ser nacional y de la guerra que nos asola desde décadas atrás. La historia está viva y nos determina. Gracias al pueblo Misak por recordárnoslo. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.